Hola, buenas noches a todos los televidentes de Noti Universo, estamos directamente desde El Sabor Latino, hoy con el señor Edison Montero, que nos da orgullo presentarle que está recién llegadito de Ecuador, para los premios Unidad y está haciendo una participación. Hola Edison, ¿qué nos puedes contar de la experiencia aquí en New York? Muy buenas con todos, muchas gracias por la entrevista a ustedes, por la cordialidad, mi experiencia aquí en Nueva York, ¿qué más podría decir? Que gente bonita, sobre todo la migrante, la de nuestros hermanos ecuatorianos, colombianos, venezolanos, esa bonita acogida de esa gente, que vino a luchar y que ahora está recibiendo a hermanos como, en este caso, a mi persona Edison Montero, y acogiéndolos, muy bonita la experiencia, mi primera vez aquí en Nueva York, y muy gustoso de traer mi arte, mi música, para compartirla con todos ustedes. Sabemos que va a estar en Premios Unidad, ¿está de invitado, va a cantar o está nominado a algún premio de ellos? Estoy para las dos situaciones, mi nominación como Mejor Videoclip, producción de Mejor Videoclip del año, con el tema Pequeña y Frágil, que es un videoclip que los invito a ver en YouTube, está colgado ya en las redes, también en la página de Premios Unidad, y también voy a estar como artista en escenario, para esa noche animar el evento, junto a grandes artistas, colegas, el 3 de agosto, desde las 6 de la tarde, creo que empieza, 6, 7 de la noche, para ya lo que es alfombra roja, la cena, etcétera, y ya el desarrollo del show en sí. Ahora sí vamos a tocar el tema de las mujeres, entre tantas mujeres, ¿qué se siente cantar a tantas mujeres migrantes y todas bellas? Bueno, he cantado para muy lindas mujeres, pero ahora me sentí más intimidado, mucha variedad, mucha energía, cada una con esa mirada bella, tierna, y sobre todo, ilusionada en ganar, como es natural, yo me sentí muy orgulloso de acantar aquí en este evento de Migrante, para estas bonitas candidatas, y espero que todo les salga de mil maravillas, si así estamos empezando, imagínense, en la noche de elección, yo sé que va a ser un éxito, y espero también estar junto a ellas, y también con el lindo público, con sus familiares, y toda la comunidad migrante que les va a apoyar. ¿Algunos proyectos en sí que tengas, que quieras compartir con todos nosotros? Perdón. ¿Algún proyecto que tenga dentro de las fiestas aquí de Juliana, que quieras compartir con todos nosotros? Ah, claro, los invito a todos los hermanos migrantes a estar pendientes, no tengo claramente las fechas, pero la que más me recuerda es la de Premios Unidad, que es el 13 de agosto, a mi nominación y a mi puesta en escena de mi show, y que estén pendientes de la página de su amigo artista, Edison Montero, el caballero del recuerdo, donde que estará anunciando progresivamente los shows que están por confirmar, 21 ya están confirmados, si no recuerdo bien las fechas, en diferentes eventos migrantes que hacen por el desfile, etc., y en la Plaza Plushin también hacen eventos por el mes de agosto, los primeros días en especial, les dejo la cordial invitación para compartir mi repertorio con todos aquellos hermanos migrantes. Ok, como para despedirnos, le damos las gracias de parte de Noti Universo, pero decíamos que nos cante a capela la última canción, el rock. Ah, para Noti Universo, este tema que titula Time is on the Rock and Roll, pero así, rockerísimo, le grito, me voy a apoyar porque no hay pedestal ahí, va. Su amigo artista, Edison Montero. Gracias. Gracias, gracias.